No hay alivio en el horizonte para la crisis fronteriza. El Senado trabajó toda la noche y ya de madrugada pasó el paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. Cuya aprobación en la Cámara Baja, insistió esta tarde el presidente Joe Biden, es urgente porque está en juego la seguridad nacional y la estabilidad mundial, afirmó. Estamos con Estados Unidos o estamos con Trump, dijo el mandatario, pidiéndole al presidente de la Cámara Baja que no deje morir la legislación como le ha pedido Trump y la someta a voto. Pero Johnson volvió a insistir que la seguridad nacional empieza por la seguridad en la frontera. Su bancada conservadora desechó la parte de seguridad fronteriza que estaba en el paquete por no ser suficientemente dura. Para mí es pura política que es triste porque sí necesitamos que hacer algo en la frontera, algo razonable, pero no podemos jugar los juegos que están jugando los republicanos hoy. El por ahora difunto plan de seguridad fronteriza era de 15 mil millones de dólares. Incluía dinero para más agentes y jueces, aumentar deportaciones, combatir el fentanilo y ayudar a ciudades en crisis por la inmigración. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional nos dijo que sin fondos, sus diferentes agencias tendrán que reprogramar o desviar recursos. Y afirmó que las ciudades fronterizas y del interior sufrirán por falta de fondos, al igual que sus esfuerzos de remoción y deportación y los procesos migratorios ya estancados. Pero no todo está destinado al fracaso. Esta noche, en un segundo intento, la mayoría republicana de la Cámara Baja asegura que tiene los votos para aprobar el juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Los republicanos quieren destituir a Mallorcas acusándolo de haberse negado a cumplir la ley y de haber violado la confianza del público. Se espera que ese proceso muera en el Senado. En el Capitolio, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.